Bueno, que me he quedado sin batería y bueno, deciros que hasta aquí el vídeo y que si os ha gustado le deis a me gusta, os suscribáis si no os habéis suscrito ya y bueno, deciros que ya subiré más vídeos seguidos porque tengo varias cosas pendientes y bueno, un beso para todos y todas y nos vemos en el próximo vídeo, chao